Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. Yo como artista estoy festejando mi 21 aniversario y lancé una campaña en todos los barrios de mi ciudad, que hace poco volví, con todas las novedades que traje del Beauty y todos los concursos y las últimas tendencias, en reconstrucción de cejas o técnicas correctivas, tanto para pacientes oncológicos como para mujeres como las que tengo hoy, que quieren capacitarse y trabajar dentro de esto. También tengo vecinas o señoras que por ahí venden productos y necesitan aumentar sus ventas y tener más conocimiento. O tengo gente que por ahí se capacitó y quedó con muchas dudas. Y bueno, como todos sabemos, la capacitación profesional en este ámbito es bastante costosa. Así que bueno, este proyecto lo hago a muy bajo costo y hago muchas capacitaciones gratuitas también. Primero, es una forma de agradecerle a todos los barrios de mi ciudad que me vienen acompañando desde hace 20 años. Y en este barrio en particular inicié esta campaña porque es un barrio donde las personas me pedían muchísimo en mis programas o me escribían. María Belén, ¿cuándo vas a venir? Es un barrio que quiero muchísimo, que ha progresado muchísimo. Me encontré con un montón de sorpresas porque cuando era chica estaba muy diferente esto. Y este lugar en particular tiene una energía muy bonita, ha hecho cambios muy lindos. Y bueno, el presidente y su gente, un equipo increíble, han trabajado mucho para mejorar todo esto. Y ahí viene mi aporte a las mujeres. Fomentar el trabajo barrial en esas mujeres que están inactivas, en esas mujeres que por el paso de alguna enfermedad o algún tratamiento están deprimidas y no quieren salir de su casa. Y bueno, ahí viene mi trabajo más que nada barrial. Las personas que se quieren comunicar conmigo pueden llamar al 011-6939-9991. O dejar un mensaje, es mi teléfono laboral. Y bueno, las voy a asesorar, les voy a decir por qué barrio voy a andar, dónde me pueden ubicar, por qué vienen, si son pacientes que por ahí están pasando por alguna enfermedad o tratamiento, o si son personas que quieren capacitarse.